Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo de esta serie de El Estudio With Me Hoy voy a enseñaros un poco la rutina de organización que hago cada lunes porque es el día que me monto a la semana, yo los domingos suelo hacer el vago todo el día no hago absolutamente nada, es el único día de la semana que no hago nada de estudio entonces los lunes a primera hora lo que hago es sentarme, coger mi bullet journal y empezar a organizar todas las prácticas, lecturas y demás así que os voy a ir explicando un poco paso a paso lo que voy haciendo lo primero que cojo es mi bullet journal que ya os lo he enseñado en varios vídeos esta es una de las moleskin grandes que como vais a ver pues hacen palmo y medio no sé exactamente las medidas, es de tapa blanda y es la que utilizo para organizarme toda la faena de la wok os dejo en las tarjetas un enlace al vídeo donde os hago un poco el tour por esta libreta lo primero que hago es abrir la semana pasada para ver qué cosas me quedaron pendientes como podéis ver el fin de semana no tengo apuntado a nada porque ha sido un fin de bastante desconexión porque he estado un poco mala, no me he encontrado muy bien lo que suelo hacer es primero revisar la faena que me quedaba pendiente que suelo apuntármela aquí o los días previos al cambio de semana ver qué tal voy y entonces en la semana en la que estamos organizar toda la faena bien, esta es mi planificación, utilizo este método porque me es muy práctico son dos semanas a vista y aquí veo la semana en la que estamos y aquí veo la semana siguiente entonces estas dos semanas tengo un total de cuatro entregas que son estas cosas que tengo aquí marcadas en naranja que ya pueden ser entregas de prácticas, entregas de aportaciones de debates de cosas que tenga que publicar en el foro o lo que sea entonces esta semana que estamos en esta de aquí tengo que entregar la parte de tipografía que ya la tengo acabada hoy solo tengo que revisarla, corregir alguna falta y entregarla luego tengo que hacer una aportación en el foro de dibujo de la práctica que estoy haciendo que es la del lunes que viene o sea aún tengo esta semana para ir avanzando y luego el domingo tengo la entrega de una práctica de historia la cual es la que estoy haciendo ahora a toda leche para no retrasarme mucho con la de dibujo porque esta requiere mucho tiempo y mucha faena entonces voy a intentar dejar liquidada, casi liquidada hoy la práctica de historia para mañana solo repasarla y demás y ir avanzando cosas de la de taller de dibujo entonces ¿cómo me organizo? en cada casilla que es un día lo suelo dividir en dos columnas entonces a la derecha siempre suelo apuntarme las lecturas que tengo que hacer de los materiales ya sean en el iPad como os he enseñado en el último vídeo como los libros manual o bien también me apunto como aquí algunos vídeos que tengo que ver, resumir, etc en la parte de la izquierda es donde suelo poner pues cosas para mí de mi organización como por ejemplo acabar la práctica de tipografía y entregarla organizar la práctica 2 de historia luego aquí comenzar la parte 2 de la práctica de dibujo comenzar la práctica de historia bueno, que me voy apuntando digamos aquí más la to-do list y aquí son las cosas materiales que tengo que hacer hay días que las lecturas las tengo apuntadas en la izquierda días que las tengo en la derecha pero generalmente pues mira intento mantener esta estructura de dos columnas para ver las cosas así como más visuales y tenerlas más claras como podéis ver esos fosforitos es una cosa que me van genial para organizar toda la faena estos son los cuatro colores que suelo utilizar el verde es para los vídeos el azul pastel es para las lecturas los días que tengo que hacer lecturas pues el titular de la lista que digo yo el titulito este lo marco en azul para saber que estas son las lecturas que tengo que hacer el naranja fosforito es el estrella porque es el de las entregas las cosas importantes que ya os digo que lo utilizo tanto para las entregas finales como para cosas que tengo que ir entregando como por ejemplo alguna actividad extra o algún debate y luego el rosa es el que me marco los días que tengo que organizar entonces vamos a pasar a lo que nos toca que es esta semana que es la primera de abril este proceso es el que suelo hacer los lunes hoy es martes estamos aquí quería haberlo grabado ayer pero ayer tenía mucha faena entonces me he puesto hoy a hacer esto hoy tengo que hacer la revisión de la práctica de tipografía para ya entregarla ya la tengo lista, formateada o sea está toda hecha lo único que quiero es darle un último repaso porque suelo dejar un día de margen para poderlo leer y decir si hay alguna cosa rara pues cambiarla entonces eso es lo primero que voy a hacer hoy y la voy a entregar y ya me olvidaré luego voy a atacar la de historia que ya la empecé ayer por la tarde aproveché y tengo que organizar la faena de dibujo entonces esto ya está hecho porque ya es lo que organizé ayer lo que voy a hacer ahora básicamente va a ser organizarme un poco la faena de esta semana porque el jueves al mediodía tengo que ir a Barcelona al trabajo y por la tarde la tengo ocupada también por lo tanto tengo que ver qué voy a hacer estos dos días para no perder tiempo en las entregas otra cosa que me hago es hacerme notas post-its de estos gigantes con las lecturas que me tengo que hacer para cada práctica de cada asignatura por ejemplo dibujo es una asignatura que tenemos bastantes lecturas me voy poniendo el orden de los capítulos que tengo que leerme y los voy marcando una vez ya los tengo leídos mi plan para hoy es hacer las lecturas de historia que solo me queda un módulo creo que son unas 30 páginas y lo central de hoy va a ser liquidar la práctica de historia para ya poderme poner de lleno en la del dibujo liquidar quiere decir escribir todos los textos dejarlo todo y simplemente dejar para hacer la corrección de las faltas y la maquetación pero el resto tenerlo todo hecho o sea que entre hoy y mañana mañana ya debería entregarla entonces hoy voy a poner liquidar la práctica 2 de historia y aquí voy a poner revisar la práctica 2 de historia más entregar siguiente organizar las lecturas de dibujo lecturas de dibujo me queda 3 capítulos del libro y me queda un apartado de la página web esto es de lectura del ipad porque lo tengo en el ipad y estos son capítulos del libro manual así que lo que me toca ahora es leerme el módulo 3 por lo tanto si me da tiempo hoy que no creo porque esto es un poco docha me lo voy a apuntar aquí pero sé que seguramente no me da tiempo hoy así que no me estreso ya cuento que entre hoy y mañana tengo que leerme esto a más a más de los capítulos que me toquen del libro otra cosa que voy a hacer mañana va a ser organizar la práctica de dibujo que esto que quiere decir pues hacerme una lista de todos los dibujos que tengo a hacer las técnicas en las cuales me tengo que centrar las cosas más importantes que tengo que hacer para la práctica para ya el miércoles directamente aparte de hacer esto y revisar y entregar la historia empezar la práctica de dibujo y dividir la faena entre los días que me quedan voy muy justa con esta práctica y es un infierno porque dibujo necesito entregar un montón de dibujos y además es de perspectivas dibujo técnico cosa que no se me daba mal en el instituto pero que hace mucho tiempo que no hago así que veremos el jueves por la mañana lo que voy a hacer va a ser pues la práctica dos de dibujo a full o sea es la única cosa que haré porque luego ya os digo que por la tarde tengo que bajar a Barcelona para el trabajo y la tengo ocupada porque tengo clases y he quedado con una amiga entonces el jueves por la tarde nada solo haré por la mañana las lecturas estas las haré en el tren viernes lo mismo pack 2 de dibujo porque es lo más lo más urgente el sábado igual entonces lo que también hay que tener en cuenta es las posibles entregas que tengas después de esta práctica que te quede tiempo suficiente para preparar la siguiente la siguiente es la de técnicas de creatividad que son los vídeos que he estado viendo que habéis visto el vídeo de la biblia y demás entonces esos vídeos ya los tengo vistos solo me falta tengo apuntado el día 12 acabar de ver el segundo programa de televisión del chef que quiere decir pues ver el vídeo y tomar notas y aquí de hecho el jueves 13 ya lo tengo apuntado a organizar todas las ideas de los resúmenes que he hecho y preparar ya el resumen creativo para el día 14 empezar a hacer la presentación que tengo que entregar pues este día a más a más el día 30 tengo una entrega de color lo único que aún no han publicado el enunciado así que supongo que a lo largo de esta semana ya lo publicarán y podré hacer esto que es organizar la práctica y ya planear como veis lo voy haciendo muy a largo plazo para luego tener clara la faena siempre divido mucho la faena en los diferentes días que tengo pues nada este ha sido el vídeo por hoy espero que os haya gustado y os haya servido decidme abajo en los comentarios si queréis que os hable más sobre cómo organizo las prácticas yo cuando tengo el enunciado o sea grabarlo mientras organizo una práctica por ejemplo la de taller de color que me tocará hacer esta semana la organización si queréis que os lo grabe pues dejándolo abajo en los comentarios y os lo prepararé y nada eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido y nos vemos en el próximo adiós y nos vemos en el próximo